Nosotros hemos puesto todo nuestro empeño por erradicar la corrupción y hacer justicia en todos los casos que hemos detectado. Porque los recursos públicos, lo hemos dicho con anterioridad, son sagrados y deben ser aprovechados al máximo para generar condiciones de bienestar para todas y para todos. En esta lucha quiero compartirles que ha sido fundamental el apoyo que nos ha brindado la Secretaría de Honestidad y Función Pública que encabeza la Secretaria Rosina del Villar, con el apoyo de la Consejería Jurídica del Estado a cargo del licenciado Juan José Por. En este gobierno nos estamos tomando muy en serio la batalla contra la corrupción. Y hoy queremos informarles a la sociedad acerca de una buena parte de los resultados que hemos conseguido desde noviembre del 2021. Quiero compartirles que no ha sido fácil ni sencillo. Cuando asumimos la administración nos encontramos con graves fallas de operación de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Que no tenía ni dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica, ni tampoco un sistema de integración de experiencias. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías. Por lo tanto, el equipo que es encabezado por la Secretaria Rosina del Villar, se dio la tarea de definir primeramente un plan de trabajo, de poner orden adentro, tanto jurídico como administrativo, de entablar estrategias de defensa, de fiscalización y de auditoría. ¡Gracias! ¡Gracias!